Breves del espectáculo. Ángel Aguilar apoya a todas las mujeres. Este 8M grita fuertemente, vivas, libres y sin miedo. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar, conocida como la princesa de la música mexicana, compartió una nueva fotografía donde se dejó ver más hermosa que nunca, luciendo esta vez su cabellera larga. La joven artista portaba un vestido de color oscuro que dejaba al descubierto sus hombros, mientras cargaba un hermoso arreglo de flores violetas. La cantante miró a la cámara con un rostro muy serio. Ángel Aguilar fue una de las artistas que derrochó belleza a su paso en este 8M, pero no solo compartió su impresionante look, también compartió fotos de mujeres y niñas dejando flores en honor a las víctimas de feminicidios, entre otras imágenes con relación al Día de la Mujer. La bella joven compartió este reflexivo mensaje, y es que para nadie es un secreto que la artista apoya al movimiento feminista. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, por ser libres y no valientes, por recordar no felicitar, por todas las que no tuvieron voz, ahora seremos escuchadas, por mí, por ti, por ellas, por nosotros, vivas, libres y sin miedo. Escribió Ángel Aguilar en su publicación que causó revuelo en redes sociales, y que de inmediato fue retomada por cuentas de fans. Las publicaciones de Ángel Aguilar tuvieron una gran recepción en redes sociales, con más de 600 mil me gusta y una infinidad de comentarios de fans que resaltaron su admiración hacia la más pequeña de la dinastía Aguilar. De hecho, elogiaron su valor al alzar fuertemente su voz. Mediante sus historias de Instagram, Ángel Aguilar compartió emotivos mensajes, resaltando a aquellas niñas o adolescentes que la inspiran. Además, la joven reposteó una publicación con varias cantantes que han marcado el mundo de la música, entre las cuales ella fue mencionada. Además de estar al tanto de su desarrollo académico, grabar música, hacer giras y encontrar tiempo para pasar con familiares y amigos, Ángel Aguilar usa sus plataformas de alto perfil para mandar mensajes importantes. Ángel Aguilar se mantiene enfocada en sus pasiones y su oficio. En el 2018, la presentación de Ángela con el tema La Llorona, durante una transmisión en vivo de los premios Latin Grammy, se vio en más de 80 países. La audiencia global fue testigo de cómo una Ángela Aguilar se transformó en una joven artista con una presencia escénica fuerte, situándola como una de las artistas femeninas, audaces, líderes en la música latina. Después, Ángela Aguilar fue nominada al Grammy 2019 como Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su trabajo en Primero Soy Mexicana. Y ahora, el último lanzamiento de Ángela Aguilar fue su propia versión de la canción Bésame Mucho de Consuelito Velásquez. Y bien, ¿qué piensas de los fuertes mensajes que Ángela Aguilar compartió este 8M? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Frank y Tami, Ronnie Alexander Villela Hernández, Luis Felipe Tineo Mucha, María de Baechli, Olivia Rey, Sadie Espinosa, María del Socorro Herrera Santa María, Susana Elizabeth Hidalgo Arce, Hilda García de Gómez, Hermes Vargas Rodríguez. Soy Marco Antonio Velásquez, hasta la próxima. ¡Gracias!